Un pajarote de este tamaño. Qué sorpresas le da la vida a uno, ¿verdad? ¿Me va a seguir distrayendo, don Aurelio? Mire que me está poniendo nerviosa y aterrizar en la desembocadura del río Curi con los guerrilleros de un lado y el ejército del otro no es nada fácil. Pues a ver, a ver, hágale, mi hijita, a ver, demuéstreme qué tan buena es. Ya sabe que yo le voy a dar una muy buena recompensa. ¿Qué le parece que si ahorita llegando nos tomamos un drink en lo que carga la mercancía? A ver, a ver, eso lo vemos después. Ahorita pórtese bien que vamos a aterrizar. Osvaldo, soy yo, Aurelio Casillas. Pues resulta que estoy con la pilota y queremos ir a un lugar a relajarnos para hablar de estrategias en lo que cargan el avión. Sí, sí, está bien, está bien. Arre. ¿Y eso como de qué estrategias quiere hablar usted, don Aurelio? Cuénteme. Pues resulta que Osvaldo nos está esperando para llevarnos a un campamento para que nos relajemos y después hablemos de estrategias. Pues me parece muy bien. Vamos a hablar de estrategias. Pues vamos, mi reina. Hola, Aurelio. Osvaldo, ¿cómo está? Mire, le presento a Socorro González, la piloto. Hola, señorita. Mucho gusto, señor. Vente. Como en dos horas está el cargamento. ¿En dos horas no más? En un poquito de tiempo. Es que tenemos mucho que platicar, ¿verdad? Muchísimo. Quietos, se muevan. Están en manos del ejército revolucionario de Colombia.